Ok, bueno Luis, y a ver, platícanos un poquito más sobre los temas que podemos encontrar aquí en tu disco Los Pregoneros. Claro que sí, Carla. Mira, el concepto y el disco surgió de la idea de, bueno, como Adriana y yo, estuvimos con una promotora que nos llevó a Asia y allá se usa mucho que la gente baile salsa, bachata, merengue, hay como cientos de academias en todas las ciudades de Asia. Y es como, para mí fue muy impactante ver que en un país tan alejado de la cultura latinoamericana hubiera más música latinoamericana que en Torreón. Bueno, yo fui en el año 2010 para allá y Adriana fue... Regresé el año pasado, me fui en el 2013 y duré un año allá en Bangkok, cantando, igual haciendo música latina, entonces llegamos aquí, vimos que casi lo latino no estaba fuerte aquí, entonces dijimos, bueno, tenemos que empezar a ser el fuerte latino aquí en la laguna, más que nada, ¿no? Empezar por aquí. Oye, Adriana, ya me contó ahí por ahí un pajarito que están preparando videoclip, no sé qué me quieras platicar sobre eso. Sí, ahorita estamos iniciando ahorita con un videoclip, ahí espérenlo, ahí por la página de los pregoneros vamos a estar publicando ahí una que otra cosita, cómo va el proceso del video, pero pues espérenlo para que lo disfruten y se pongan a bailar, ¿no? ¿Tenemos algún teléfono donde los podamos localizar, encontrar, contratar, etcétera? Por supuesto que sí, bueno, aparte de que estamos aspirando a ser un grupo de música original y ser como un referente de la música latina en la región, también nos han invitado a fiestas, posadas. En este año, llevamos un año de conformados y ya hemos tenido un chorro de fiestas y pues ya juntamos un repertorio amplio para ambientar cualquier fiesta y nos pueden localizar en el 8711-04-2870. Ahí con muy buenos precios vamos a cualquier ciudad del estado y del estado de Coahuila y Durango con muchísimo gusto. A ver, ¿nos repites de nuevo el teléfono, porfis? 8711-04-2870. Ok, ya lo notó allá en casita, anótelo muy bien, guárdelo porque, mire, es una muy buena opción para su evento, para su boda, van a todo tipo de eventos, ¿verdad? A todas las ciudades, mire, nada más, para que tenga con ustedes a los pregoneros. Y bueno, aquí estuvieron los pregoneros, mucho gusto de tenerlos con nosotros, aquí en su programa, Cerca de Ti. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel de la Gusana Siega, están aquí en Cerca de Ti, les mando un saludo.